Bueno, hoy día la presidenta Dina Boluarte ha preferido quedarse en la capital. Ayer dábamos cuenta de lo que le tocó vivir en Pichanaki, ¿no? Donde pues recibió pifias, frases contrarias a su gestión y hasta algunas personas intentaron lanzarle objetos contundentes. Bueno, ella dijo que no se iba a dejar amedrentar por quienes la llamen Dina Cecina, pero hoy ha estado en Lima, ha estado en una actividad, me parece que ha sido en Palacio de Gobierno y lo que ha informado es que en el año 2026 se van a proporcionar 30 mil subsidios mediante el programa Beca 18. También destacó que se van a otorgar otras becas de preparación universitaria a estudiantes de escasos recursos, marcando, según señaló, un hito histórico. Vamos a escuchar el discurso de la mandataria el día de hoy. Y no nos quedamos, no nos vamos a quedar en las 10 mil becas. Hasta el 2026, cuando nos retiremos de ser gobierno, queremos dejar como legado más de 30 mil becas y ojalá lleguemos a las 50 mil becas que dijimos el 28 de julio aquellos días cuando dimos el mensaje a la nación. Así es que dejaremos esa herencia a nuestros hermanos menores, que son ustedes la generación, con 50 mil becas cuando nos retiremos de ser gobierno. Pero también hemos dicho a la ministra de Educación y a los ministros que le antecedieron, a la ministra, al ministro de Serra, a la ministra Magui, que tenemos que afianzar el inglés, porque ya lo dijo Héctor, que no ha sido fácil cuando los libros y demás tecnología en el internet vienen en inglés. Entonces, tenemos que desde jardín, desde inicial, poner como un curso obligatorio el inglés y que esto la acompañe inicial, primaria, secundaria, la universidad, porque queremos que ustedes chicos, que ustedes chicas sean profesionales del mundo, sean estudiantes para el mundo y puedan servir de mejor manera a nuestra querida patria. Es decir, queremos que tengan una educación completa, pero también nuestra cultura, como dije hace unos instantes, es rica y es bella. También estaremos sacándonos los libros para el próximo año en todas nuestras lenguas nativas, originarias, el shipibo, el conibo, la aymara, el quechua, para que también esa historia tan rica como la que tiene el Perú no se pierda en el tiempo.